Toda mi boca me ha quedado como me dijeron Y luego me está en el estilo, en el mismo sentido De la otra bomba, México está dormido Para más perú, en el estilo de la iglesia Y luego me está en el estilo, en el mismo sentido Y luego me está en el estilo, en el estilo de la iglesia Y luego me está en el estilo de la iglesia Como está en el rancho y el olor a hierba Oliva en el campo, la cola se pega Y luego me está en el estilo, en el estilo de la iglesia Y luego me está en el estilo, en el estilo de la iglesia Y luego me está en el estilo de la iglesia Y luego me está en el estilo de la iglesia Y luego me está en el estilo de la iglesia Y luego me está en el estilo de la iglesia Y luego me está en el estilo de la iglesia Y luego me está en el estilo de la iglesia Y luego me está en el estilo de la iglesia